No pretendía que fuera tan multitudinario, pero mira, la Virgen de la Estrella está en la calle Nuestro Padre Jesús de las Penas y tanto a la Virgen como al Señor lo tenemos rodeado de poemas que han hecho historia, ¿no? Tenemos uno de Manuel Lozano, que no es malo, yo creo que no es malo, ¿no? Juan Sierra, que tampoco es malo, Antonio García Barbeito, y tú hiciste el año pasado un poema para la Virgen de la Estrella, para la Revista Estrella, que lo hiciste en 10 minutos, pero que a mí me sobrecorrió absolutamente. Entonces, descúbrelo porque ahí tenemos por lo menos una parte. Y yo quería aprovechar esta oportunidad. Gracias. Venga, déjelo, Rafa, déjelo, Rafa, venga. Está guapo, no. Anda, que hay que hacer con mala gente, ¿eh? Estáis malos, ¿eh? Venga, déjelo, Rafa. Bonito, tío. Venga. Salga todo, Rafa. Solo una estrella en el cielo, con una sola me basta. Ya tengo luz suficiente. Solo tu amor me hace falta para sentirme creyente. Y aunque yo soy de otro barrio con murallas de esperanza, por ti si cruzo yo el puente para rendirme a tus plantas. ¡Aplausos! Gracias.